Vos no tienes que continuar, pero creo que vos te has continuado. Vamos a... ¿Vamos a la pregunta? Sí, adelante, por favor. Bueno, yo no quiero saber cómo es el aspecto que... El mismo aspecto que está desde el año mi compañera, lo que yo he visto de literatura de acción, ¿no? Bueno, en la actitud sexual se dice que para poder probar el literatura de acción tiene que ser un tipo de estilo de hecho penal. Y en la actitud española dicen que no. Solo debe haber una misma intervención de aquel objetivo. Y es por eso que en la actualidad no hay muchas sentencias condensatorias en ese delito, ¿no? ¿Qué es usted? ¿Que se debería adoptar esa consprencia española? ¿O hay que seguir con la actual que, o sea, que tiene que probar el delito previo supuestamente para poder condenar a unos personas? Importantísima la pregunta. Mi tema es el siguiente, ¿no? En realidad, si nosotros... Bueno, yo particularmente, yo cuando estudié en San Marcos, yo estudié una doctrina, ¿no? En mi época la legítima defensa hablaba de proporcionalidad. A mí me parecía absurdo, pero hablaba de proporcionalidad. Hoy en día habla de la racionalidad del medio empleado. Es diferente. En mi época se decía que los actos preparatorios no eran procesables ni condenables. Hoy en día tenemos muchos actos preparatorios, ¿no? Asociación ilícita, los seguimientos, bueno, hay muchos que ya son irreprensibles. Tenemos ya el tema de que las personas jurídicas, ¿no? De pronto ya pueden cometer delitos, también como en España. La pregunta es la siguiente, o sea, la dogmática avanza. La dogmática, teóricamente, se adapta a las necesidades de la sociedad. Si yo lo veo desde esta perspectiva, el tema es que los lavados de activos están relacionados a minería ilegal, trata de blancas, tráfico de órganos, narcotráfico, etc. O sea, no es cosa de juego. Y el tema es que, lamentablemente, y hemos visto por los sucesos que ahora saben ustedes, tenemos a un fiscal de la Nación que dejó de hacerlo, tenemos a otro fiscal que ahorita el Congreso ha dicho que estaba involucrado dentro de una organización criminal. Tenemos que estos grupos son criminalidad organizada y tienen mucho poder. Y evidentemente hay gente que es débil ante el dinero desde hace muchos siglos. Poderoso caballero es un dinero, es una poesía bien antigua. Y el tema es que nosotros ya hemos visto que en el Congreso han llegado los defensores de la minería ilegal, los defensores del narcotráfico, etc., etc., etc. Si nuestro país tiene que poner un paralelo a estas situaciones, probablemente vamos a tener que adoptar la visión española, que sí es, en esos momentos está funcionando. Bien, mis amigos, por lo tanto, el caso, por su presencia de aquí, ya el autor ya va a quedar muy chico. Tenemos a personas que están afuera, actualmente ha habido otras actividades que, y en la próxima, los dos tenemos que, bueno, y siendo viernes, todos están empezando la fiesta, porque esto es muy importante. Y como le decía, lo bueno, lo bueno, tiene que continuar. Es que diría, doctor, un momento para una próxima jornada, coordinamos la fecha, de acuerdo a su página, doctor, para continuar, porque hay que, 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 con mucho, muchos, muchos temas, todavía brotar. En este lugar, vemos que, pareciera que es un pequeño aspecto político, pero tiene un gran contenido, donde tenemos, no sé, no se va a hablar antiguos, y todo lo que ha pasado. Entonces tenemos, doctor, doctor, de Rambulo, claramente, nosotros le agradecemos su presencia allí, yo en nombre de la Corte, después le decimos, no, yo quiero entregarle este, este, un plomo de reconocimiento, que simboliza, nuestro aprecio, y amistad, por usted, y un reconocimiento, por su calidad profesional. Es decir, de mi mano doctor, y que aprecio, gracias por su presencia. Gracias. Mis estimados amigos, la conferencia ha terminado, pero, si ustedes quieren ver, nuevamente, la conferencia, ya la Corte también, tiene que estar, con las últimas tendencias, de la tecnología, a veces que los pueden encontrar, en el Facebook, y en YouTube, que la conferencia de doctor, también va a aparecer ahí. Y, ¿verdad? ¡Aplausos! 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 Gracias.